Nosotros que en Maldita.es una de las cosas a las que nos dedicamos en Maldito Bulo es a desmentir esas informaciones falsas que a veces se publican en algunas páginas web con la nueva directiva de copyright en caso de que saliera adelante se vería comprometido nuestro trabajo porque si tuviéramos que pagar ciertas cantidades por desmentir unas u otras informaciones probablemente no podríamos llegar a todas y por lo tanto no podríamos informar a nuestros malditos y malditas de que eso que han leído en algún lugar es falso. Maldita